Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con David, él es un viejo conocido, se va a presentar y nos va a hablar de algo que en apariencia no es tan importante para la mayoría de usuarios, pero en realidad nos va a cambiar la vida a nivel de conectividad. Felipe, muchas gracias por la introducción, mi nombre es David Moveno, soy director de Relaciones Públicas para Huawei Consumer Business Group de Latinoamérica y como decía Felipe, hay una tecnología que está presente en todas nuestras vidas conectadas y digitales, pero a veces damos por hecho, que es la conectividad, es el catalizador principal de la comunicación. Quisiera hablarles un poquito de la historia de la conectividad, ustedes saben que por ejemplo con el 2G solamente podíamos mandar y recibir mensajes, el 3G nos potenció para verdaderamente por primera vez conservar y aparte compartir contenidos en línea, como fotografías por ejemplo, el 4G le dio esta simetría tan perfecta que tienen el día de hoy los smartphones, que es la habilidad de crear y por supuesto de consumir contenidos de forma más proactiva, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la tecnología que verdaderamente va a cambiar a la industria? ¿Va a cambiar la forma en la que interactuamos con los smartphones? ¿Va a cambiar la forma en la que llevamos nuestra vida digital y nuestra vida conectada? Por supuesto, es el 5G. El 5G es esta nueva generación de conectividad que además de aportar por supuesto velocidades mucho más grandes que lo que tenemos al día de hoy en cuanto a subida y bajada de datos, nos va a permitir comunicarnos de una mejor forma e interactuar no nada más con el smartphone, sino con otros elementos inteligentes. El 5G es la tecnología que tiene el potencial de conectar vehículos entre sí, de conectar al vehículo con nuestro hogar, con nuestra oficina, con nuestro smartphone, con nuestro wearable y por supuesto tener que ahora sí abandonar estas micro decisiones que tenemos que tomar día a día y dejar que estos elementos o que estos dispositivos inteligentes lo hagan por nosotros. Como ustedes saben, para que un vehículo de conducción autónoma o para que un dispositivo en una casa inteligente funcionen prácticamente en tiempo real necesitan anchos de banda muy grandes, necesitan una velocidad de conexión superior y esto es precisamente lo que el 5G va a aportar en unos pocos años. Para darles una idea nada más, los proyectos que estamos manejando relativos al 5G, por ejemplo en empresas como Huawei, tienen el potencial de darnos velocidades mucho mayores por la red de telefonía celular a lo que tenemos el día de hoy en los Wi-Fi más rápidos de nuestra casa o de nuestra oficina. Ese es el principio. Pero ¿cómo estamos trabajando en Huawei para aterrizar estas tecnologías al consumidor? ¿Cuáles van a ser los beneficios? ¿Cómo va a cambiar la telefonía celular gracias al 5G? Hace unos días en el marco del Mobile World Congress en Barcelona anunciamos el primer procesador propietario de la marca precisamente optimizado para el 5G, el Ballon 5G01. Este procesador que en un futuro muy cercano, posiblemente en el año 2019, ya podamos encontrar en smartphones y en otros dispositivos inteligentes, puede dar una velocidad de descarga increíble de 2.3 GB de velocidad por segundo, pensando que la generación actual, que es el modem que tenemos dentro del Kirin 970, por supuesto dentro del Mate 10 Pro que tenemos ya disponible en el mercado local, da velocidades máximas de 1.2. Vamos a ver cómo vamos a duplicar. ¿Es como 10 veces más o menos la velocidad actual? Ese es el potencial, ¿no? Vamos a de entrada duplicar y por supuesto a futuro, como les decía, el 5G es una tecnología catalizadora de estos avances. Imagínense que vamos a poder prácticamente ejecutar toda nuestra vida conectada, toda nuestra vida digital en tiempo real, toda nuestra vida conectada en múltiples dispositivos. No vamos a estar subordinados solamente a, digamos, interactuar o convivir con estos dispositivos inteligentes de una sola forma, sino que se va a ampliar muchísimo el parámetro. Ahora, si sumamos el poder que tiene el 5G y lo pareamos con otras tecnologías que pueden aportar también a la gestión, al manejo y por supuesto a la interacción de dispositivos inteligentes, como es la misma inteligencia artificial que al día de hoy estamos incluyendo en nuestros dispositivos insignia, el futuro se ve más que prometedor. David, en ese punto mucha gente no entiende cómo se va a emparentar eso, o sea, la inteligencia artificial, ¿cómo me va a ayudar a la conectividad? Bueno, el día de hoy, con el 4G y con el 4.5G por ejemplo, dentro del KIN 970, que es este procesador insignia que les comentaba, que inclusive tiene un coprocesador que le llamamos un NPU, Neural Processing Unit, en donde está alojada la inteligencia artificial, ya tiene una relación estrecha con la conectividad. Imagínate tú que estamos creciendo la velocidad de la conectividad de forma exponencial y la primera preocupación del consumidor va a ser bueno, pero ¿cómo afecta eso? Por ejemplo, la vida de la batería de mi dispositivo. La inteligencia artificial es una tecnología que puede entrar en soporte de las tecnologías de conectividad y por ejemplo, aprender los patrones de uso conectados del consumidor al momento de usar su teléfono y así tener un ahorro espectacular de batería. Eso ya lo tenemos al día de hoy con el 4G y con el 4.5G, con los cuales es compatible nuestro teléfono insignia que es el Huawei Mate 10 Pro. Ahora imaginen a futuro qué tanto vamos a poder hacer. Como les decía, tanto la inteligencia artificial como el 5G van a ir de la mano para la gestión de casas inteligentes, para la comunicación entre vehículos de conducción autónoma y por ejemplo, sistemas de seguridad en las ciudades también inteligentes. La comunicación entre por ejemplo, nuestros equipos de productividad en la oficina y nuestras oficinas móviles que ya son los smartphones. Y no nada más los smartphones, sino también todas las otras categorías de productos conectados que cada vez vamos a ver más, no nada más por parte de Huawei, sino en general en toda la industria. Vamos a ver un futuro en donde no nada más vamos a depender de una pantalla, sino verdaderamente vamos a conocer lo que es tener un dispositivo en cada uno de los frentes de nuestra vida que tenga capacidades de conectar. Es más, va a ser totalmente imperdonable o impensable siquiera el tener un aparato eléctrico, un electrodoméstico o un dispositivo en nuestra muñeca o en nuestro bolsillo que no cuenten con conectividad. Se van a volver dispositivos tontos, aquellos que no tengan una antena o una forma de interactuar con otros dispositivos de igual forma conectados a estas redes 5G. David, una pregunta que todos los personajes que entienden algo de lo que es el 5G se hacen es ¿cómo así que no vamos a tener pérdida de paquetes y que la latencia es más baja? ¿Qué es eso en español? En español, bueno, el tema de la latencia es básicamente el tiempo que tenemos que esperar desde un input del usuario a tener un output del dispositivo. Entre menos latencia tengamos, digamos que tenemos respuestas más en tiempo real de los dispositivos con los que estamos trabajando. Es decir, el 5G, por ejemplo, vamos a ver un video 4K en nuestros dispositivos en lugar de estar y esperar a que esté cargando o que tenga pausas o que pierda calidad, ¿no? Va a correr como si lo tuviéramos almacenado dentro del dispositivo. Entonces, esto también va a moldear de nuevo la forma, como les decía, en cómo estamos consumiendo contenidos, pero también la forma en la que estamos creando los contenidos. Vemos que la tendencia en smartphones no nada más está enfocada a tener cámaras con más megapixeles o mayor resolución en cuanto a video y fotografía, sino que estamos más enfocados a la creación también artística, en hacer productos de mayor calidad, en tener fotografías y videos más hermosos. Por supuesto, esto nos va a impulsar a continuar compartiendo de forma constante, de forma recurrente estos contenidos y qué mejor que no encontrar un cuello de botella en la conectividad y poder hacerlo, como te decía, en tiempo real. Esa es la palabra clave. En cuanto a términos de ingeniería hablamos de latencia, pero en cuanto a términos prácticos de usabilidad de producto, podemos hablar de que vamos a interactuar con todo este mundo digital, todo este mundo conectado, totalmente en tiempo real. La respuesta de los equipos, la respuesta de los contenidos, las respuestas de subida y de descarga van a ser prácticamente inmediatas. David, ¿eso quiere decir que por fin el sueño de todas las historietas y de todos los programas de ciencia ficción va a ser una realidad a nivel de telemedicina? Por supuesto, esa podría ser también otra aplicación. De hecho, qué bueno que tocas ese punto de lo que eran los sueños y las expectativas que nos impusieron un poco las películas y estos productos de ciencia ficción. La verdad, el futuro no está en gimmicks o no está, alguna vez lo platicamos en alguna entrevista, no es un tema como de autos voladores o este tipo de cosas. El futuro está precisamente en estas tecnologías que no son tan aparentes, uno ya las da por hecho, como lo que te decía de las tecnologías de conectividad, cómo han avanzado, cómo han evolucionado, pero sin duda tienen una repercusión directa, una repercusión inmediata, una repercusión muy tangible a corto y a largo plazo en nuestras vidas. Como tú decías, imagínate el potencial de 5G, de que al poder crear una red de vehículos de conducción autónoma, de interacción con las ciudades inteligentes o tener soluciones de telemedicina, no tengamos siquiera que pensar en ello, no simplemente que lo demos por hecho. Ahí es cuando una tecnología se vuelve verdaderamente un potenciador de la vida humana. Bueno, y última pregunta. Esto todo el mundo lo ve muy lejos, pero más o menos estamos hablando de 2019, 2020. ¿Qué año crees que vamos a tener en países como Colombia, México y el resto de Latinoamérica? Sin lugar a dudas, como sucede con todas las tecnologías, la adopción siempre va a ser gradual. Empresas como nosotros, como Huawei, siempre estamos trabajando en que al momento en el que desplegamos una tecnología, esté prácticamente perfeccionada, ya tenga una aplicación práctica, ya tenga una aplicación mucho más concisa y como te decía, tenga un impacto en la vida real, en la vida útil de los usuarios. No somos empresas que están pensando en hacer gimmicks, que se vean bien en una hoja de marketing, en una presentación o en una campaña, sino que estamos pensando en verdaderamente cómo vamos a cambiar al mundo, cómo vamos a mejorar la comunicación y la vida de los usuarios a través de la conectividad. Y esto lo hemos logrado porque desde hace 30 años, como tú sabes, la empresa fue fundada hace poco más de 30 años en Shenzhen, en China. Bueno, empezamos con este mismo sueño, lo único que ha cambiado es la tecnología, no este impulso o estas ganas de verdaderamente traer lo antes posible estos desarrollos tecnológicos, por supuesto, a los más de 170 países, incluido Colombia, en los que tenemos presencia. Muchas gracias, David. Encantadísimo, gracias a ti.